Bueno, lo que ha dejado el fin de semana, un fin de semana bastante largo, con bastante operativo, no solamente acá en la localidad, sino también en la zona urbana, en la zona rural, disculpen. No hemos tenido ningún tipo de hecho en la zona rural, sí, hemos tenido acá en la zona urbana, hemos tenido dos robos domiciliarios, también tuvimos los operativos, lo que aconteció el 31 de la noche, con el tema de los boliches y los pubs, donde dio muy positivo, no hemos tenido ningún tipo de novedad. El día 29 sí tuvimos el traslado de un joven por el Código de Convivencia, ahí se recibe un llamado telefónico, que en calle Alfonso Coronel había una persona en actitud sospechosa, así que se llega al móvil lugar, se identifica un joven de 19 años y es traslado a la comisaría por el artículo 70 del Código de Convivencia, que merodeó en la zona urbana. Después tuvimos también un allanamiento positivo, en calle Avenida Sabatini, el 8.56, ese allanamiento se realizó a través de un expediente que teníamos nosotros investigando acá en la comisaría Vicuña Máquena, donde dio resultado positivo, donde se procede al secuestro de un revólver Col calibre 22, así que se procede al secuestro el mismo y se elaboró un expediente en relación al hecho ese. Después tuvimos el día 29, también tuvimos dos accidentes de tránsito, uno fue a las 9.30 horas, en calle Sabatini, esquina Alfonso Coronel, ahí entre una motocicleta motomel 150 centímetros cúbicos, conducido por un joven de 24 años y una pick-up Ford Ranger conducido por otro joven, también mayor de edad que a la localidad. Fueron trasladados al hospital local el conductor del rodado menor, donde sufrió lesiones leves y fue dado de alta inmediatamente. Después de 18.50, en calle Sarmiento, esquina 9 de Julio, tuvimos otro accidente de tránsito con una Renault Duster y una motocicleta Brava, conducido por un joven de 24 años, acompañado por un nene de 4 años de edad. Bueno, en dicha intersección, le dice, sufrió, no es cierto, las lesiones, el rodado menor, fueron trasladados al hospital local, gracias a Dios fueron lesiones muy leves y le dieron el alta inmediatamente. Después, con referente a los robos domiciliarios, uno fue en calle Servando Vida, el 850, ahí se presenta el damnificado, realiza la correspondiente denuncia que es la comisaria Vicuña Maquena, donde el autor ignoraba, había ingresado por la ventana, sin forzar nada, solamente había una ventana de plástico, levantaron, ingresaron y les sustrajeron la suma de 6.000 pesos de dentro del domicilio, previo, ¿no es cierto?, del desorden que había en dicho domicilio. El otro robo domiciliario fue en avenida Ide, en 1250, en un departamento, ahí, bueno, entonces había sentado el propietario y en la parte de abajo había ingresado autores ignorados, por una ventana también quedaba en unas habitaciones, les sustrajeron 3.000 pesos y de la coche, era de un vehículo, de un gol tren, les sustrajeron también la suma de 2.000 pesos y documentaciones varias. Bueno, vamos a volver al caso del arma que, bueno, que pudieron encontrar, es parte de un expediente, como decía, que también había otra arma que se busca y también dinero. Sí, 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 la investigación sí que está en su comienzo, si bien sabíamos dónde encontramos esta arma, aparentemente la otra arma ha sido vendida, así que personas de investigación se encuentran en este momento, ¿no es cierto?, investigando a ver dónde posiblemente se encuentra, se trataría de una escopeta que también es del mismo propietario. Bueno, lamentablemente que lo compró sin papeles, también va a sufrir a consecuencia, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, igual que donde encontramos el arma, tampoco era, no es cierto, aparentemente la había comprado, el revólito me refiero, se va a hablar el expediente correspondiente, se va a hablar la fiscalía y seguramente va a haber una imputación y así va a corresponder, no es cierto, a la persona que compró la escopeta.